El Gogo y el Boca Chico El Gogo y el Boca Chico En la costa lo preparan Sabrosito, sabrosito El Gogo y el Boca Chico Sabrosito, sabrosito Sancocho de Boca Chico El Gogo y el Yeye Sancocho de Boca Chico Sancocho de Boca Chico Es de las cosas sabrosas Es una fiesta costeña Lo come el pobre y el rico Lo come toda la costa Los dedos nos los chupamos Con un grito de alegría Lo mismo que en Montería En Ciénaga y Santa Marta Cartagena y Barranquilla Con orgullo lo preparan Es una fiesta costeña Sancocho de Boca Chico En la costa lo preparan Sabrosito, sabrosito Sancocho de Boca Chico En la costa lo preparan Sancocho de Boca Chico